Hola, hola a todos. Mi seña es esta. Mi nombre es Yolanda. Yo vivo en Acacias Meta. Quiero decirles a todos que Fenascol es muy importante para mí, porque me ha permitido el desarrollo profesional y personal en las diferentes actividades, relacionarme con amigos sordos y apoyarlos. Aprender en estos cursos. Primero yo hice un examen de nivelación y a partir de allí empecé a tomar el curso 3 y 4 básicos de lengua de señas. El objetivo es continuar con los cursos intermedios. Estoy aprendiendo muchísimo y los invito a todos ustedes para que también aprendan con Fenascol. Es de excelente calidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto. mayor información e inscripciones Capacitación arroba fenascol punto org punto co o 315 305 69 24 horario de atención lunes a viernes de 8 y 30 a 5 pm numeral yo aprendo con Fenascol. Secretariamos para activar la Ba Badía. Fac Riot miren al sol. Caracits sector de rec zumuteeroåt pierde dos monedores. Es decir, el principio del crimen es el oro. Gracias.